Algunas de las zonas más afectadas están en los alrededores de la capital y en ciudades como Mariupol, en el Donbass, es el escenario de los combates más duros. Estamos en directo con el equipo de enviados especiales al sur de Ucrania, pero vamos a empezar en la capital, donde se han escuchado de nuevas explosiones, a pesar de que Moscú dijo ayer, durante las negociaciones, como gesto que reduciría drásticamente los ataques. Almudena Ariza está allí. Almudena, ¿qué habéis notado? ¿Hay algún indicio que indique que se detienen esos ataques? Pues no, Ana, no los hay y, de hecho, en las últimas horas, desde anoche, no hemos dejado de escuchar el sonido de las sirenas antiaéreas y de las explosiones, al menos aquí en Kiev, pero esta mañana hemos querido comprobar nosotros mismos cuál es la situación más cerca o más próximos al que es en este momento el frente más activo en los alrededores de Kiev. Este es el frente noroeste, que está a unos 30 kilómetros de donde nos encontramos, en las cuertas de Irpín, y ahí os puedo asegurar que los combates se sienten muy cerca, no hemos dejado de escuchar el sonido de las explosiones, de los disparos de artillería, hemos hablado también con las pocas personas que quedan ahí, hemos visto la destrucción, lo vamos a ver en unos segundos en la crónica que vamos a ver a continuación. Esto en cuanto a Kiev, pero en Chernígov, que es otra de las ciudades donde han prometido los rusos que van a ir disminuyendo la actividad militar, es una ciudad que está a 60 kilómetros al norte de Kiev, una ciudad que ha sido muy bombardeada, muy atacada, donde han muerto 300 personas, pues ahí el propio alcalde de la localidad ha dicho esta mañana que no solo no han parado los bombardeos, sino que se han intensificado, y ha habido un nuevo ataque esta mañana con más de una veintena de heridos. El presidente Zelensky ha dicho que sí, efectivamente, que son positivas las señales que están llegando de esas conversaciones de paz, pero que esas señales no han servido de momento para callar las bombas. A unos 30 kilómetros de Kiev está Irpín, la llamada ciudad llave, para entrar en la capital. Hasta hace unos días estaba en poder de los rusos y ahora supuestamente ha sido liberada, pero lo cierto es que los ataques continúan en los alrededores. A las puertas de la ciudad el último control militar nos detiene y se escuchan constantes disparos de artillería y explosiones. No hay ni un alma en estas zonas, son localidades completamente vacías y lo único que vemos es este escenario de devastación, de completa destrucción a las puertas de Irpín. El frente de batalla está muy cerca, apenas a dos kilómetros. Nos dicen aquí los militares ucranianos que siguen empujando a los militares rusos y siguen haciendo que retrocedan. Y han seguido también, nos comentan, feroces combates en las últimas horas. Así es que en principio, al menos en los alrededores de Kiev, no hay señales evidentes de que se haya reducido, como dicen los rusos, de forma drástica hasta ahora la actividad militar. Las bombas no parecen detener a los pocos vecinos que siguen viviendo en esta zona casi desierta. Se han quedado los más mayores, como este octogenario, se llama Mijail, y se ha ofrecido a mostrarnos cómo han quedado las casas y los socavones que han dejado los disparos de mortero. Entre lágrimas nos dice que no, que los ataques no han cesado. Los soldados rusos no van a parar nunca, se lamenta. Entre los edificios destruidos hay un pequeño restaurante y su dueño, Nikolai, dice que algo de la cocina ha podido recuperar y que se queda aquí para hacer comida a los soldados. Ellos dicen una cosa y hacen otra, siempre mienten, dice de los rusos. Son pocos, pero son resistentes los que siguen viviendo en las zonas que están más cerca de las bombas.